Luego de presentar una reedición de El Libro Salvaje, Juan Villoro convocó a más de 80 personas en el módulo de firma de libros. Desde minutos antes del arranque, la gente comenzó a hacer fila en busca de su firma. La feria es una fiesta de la lectura y una demostración de que el libro no está perdido y que los profetas del apocalipsis que dicen que no se lee lo suficiente, pues pueden tener aquí una corrección, por supuesto que debemos ampliar los márgenes de la lectura y la oportunidad de que otras gentes accedan a esta forma de la felicidad que son los libros, pero creo que aquí tenemos nosotros la demostración de que le podemos dar una patada a la idea de la crisis, a la idea del apocalipsis de los libros y la ausencia de lectores. Es una confirmación de que la gente se reúne con un pretexto muy elemental que es compartir historias. El escritor que aún tiene actividades programadas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se tomó el tiempo de dialogar con los lectores, saludarlos y tomarse fotos. Con información de Marta Calvillo, Milenio Noticias.